¡Bienvenidos amigos! ¡Bienvenidos a esta nueva aventura mágica, cómica y espectacular de la mano de Mario en Super Mario Sunshine! ¡Oh! ¿Mario? ¿Con un pincel? No me digan que se va a volver artista. Mario, ¿en qué estás pensando? ¿En tus chichonas? Este es el Mario con la mejor actuación de la historia, porque es como una... Como ver Friends o algo así. La idea es acabar este juego y no platinarlo, porque si no nos vamos a ver locos. ¿Mario? ¿Mario Quintor de Coyoacán? No, discúlpenme. ¡Oh! Yo creo que deberíamos considerar comprarnos un avión nuevo. Escuché de la rifa de un avión presidencial en México. Ahí, en medio de la calle, dejamos una máquina que justamente te va a servir para lo que estás a punto de hacer. Y está tu medida. Este obeso está hecho específicamente para que yo lo use. Ahora vamos a colgarnos en su espalda y hacer que todo salga bien con la escupidera de agua que voy a proporcionarle. Y ahí empiezan a sonar los changuitos de la felicidad. ¡Buen trabajo, Mario! ¡Ay, qué es esa chingadera que traes en la espalda! Soy tu padre, hijo del avión. Así que ahora, tenemos de dos. O le cortamos la cabeza a este plomero de pacotilla. O lo ponemos a hacer trabajo comunitario. Esa escena es deprimentísima. O sea, ¿cuándo te hubieras imaginado que tu héroe de toda la vida... Mario Bros... Mario, Mario Bros... Porque se supone que Mario es el apellido. Iba a ir a dar algo. Teorita está básicamente en el torito. Es como... Chale, yo creí en ti. Y ya sacamos la antepiraya de Chapopote. Bueno, no es Chapopote. Yo a este le veo como cara de... De chocolate Kinder, ¿no? Es un planta piraña de chocolate. Y sí, ahorita tenemos la mira invertida. Y sí, la neta a mí. Soy de los boomers. A los que se le complica apuntar así. Entonces ahorita vamos a tener que... Que flipear la mira. Chidillo. Eso, muerto. Y yo terminé embarrado de Chocomiertz. Y ahí vemos al Mario oscuro. Ahora sí, mi reina. Y ahora tenemos que atrapar al Mario falso. Que se quiere llevar a nuestra morrita. Lo cual es muy chistoso. Porque Mario es más enano. Entonces es como si un enano quisiera robarse a una persona promedio. Tendría que arrastrar a la persona promedio. Y bueno, también la princesa Peach no está poniendo mucho de su parte. O sea, dándole un rodillazo en la entrepierna o algo así. ¡Oh, Mario! ¡Me salvaste! Pero ese hueso leía súper feo. En un pincel que parecía que me había lavado en años. Y entramos a las colinas Bianco. O sea, a Mario 64 literal en mi vida lo he acabado como unas 15 veces. Fácil. Platinadas como unas 5. 5, 4. Miren, ahí está. Ya vieron. Ah, no, no salió nada. ¡Me choreó! Pero Mario Sunshine... Creo que nunca lo he platinado al suelo. Creo. Y lo he acabado como tres veces. Entonces... Ahí se ve... Ahí se ve, ¿no? Ahí se ve el favoritismo. Pero no por eso un juego es mejor que el otro. Ah, este pinche Mario con su chorro parece... Parece, pues, este... Persona con problemas en la uretra. Vamos a vencer al tercer planta tiraña de chocolate en los primeros minutos del juego. ¡Claro que sí! Ahorita vamos a por nuestra recompensa. Nuestro solecito número 2. Con la embarrada de chocolate ahí de Mario. Este personajeazo que está a punto de darse un buen madrazo. Pero aquí vamos. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ah, en la bocota! ¡Ah, la mira! Ahí tienes, mapacá. ¡Acá, acá! ¡Volte a verme! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Ah! Hay una lechita, una lechita. ¡Cámara, gordo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Le botamos el ombliguito! ¡Tómate esta! ¡Le botamos otra vez el ombligo! ¡Y nos sentamos! ¡El ombliguito! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No se deja! ¡Ay! A ver, ábrelo si quieres. Ábrelo. Ábrelo, bebé. ¡Ábrelo, bebé! ¡Eso! ¡Le botamos el ombliguito! ¡Y nos sentamos el ombliguito! ¡Y así, amigos, es como se derrota a Piti Piraña! ¡No! Rolón, ¿eh, rolón? Bianco Hills. La caverna secreta en las afueras. Ahora tenemos que ir a la cosa secreta en las afueras. Aquí en Fenomenoide ya nos hemos aventado este... ¡Suéltate, Mario! Cuatro, cinco... ¡Qué pedo! ¡Suéltate, cabrón! Ya se glitchó. ¡Ah, la madre! ¡Mamá! Ya se rompió Mario. Pues tampoco hay tantos botones, hijo. ¡Ahí estás, ahí estás! ¡Ah, pinche Mario! O sea, me amo a Mario Sunshine. Y lo que yo diga sobre Kate hace el juego son nimiedades, la neta. Porque son cosas... Es como tu amigo. Tiene cosas que te hacen gritar a veces. Que te hacen llorar. Pero pues es tu amigo. Es tu amigo y siempre va a ser tu amigo, tu brother. Y eso es más o menos lo mismo con Mario Sunshine. Y el tema de los brincos. Siento que el salto en Mario Sunshine no está tan calibrado como en Mario 64. O en juegos posteriores como Mario Galaxy. O Mario Odyssey. O sea, Mario Odyssey ya es como el doctorado en salto. Pero aquí, ¡híjole! Vean ahí el resbaladeo. Si no lo mides bien, el resbaladeo te manda hasta el siguiente nivel. Y es como de... ¡Ahhh! Pero no me quiero ir tan lejos. Y llegamos a estos niveles que yo creo que son de las cosas más bonitas y más terroríficas que tiene Mario Sunshine. Porque son estos niveles donde el reto se va hasta los cielos. Luego ya pudimos ver diseños de niveles muy similares en juegos como A Happen Time. Pero así, este... Que ya rayan en... Que pasan de ser homenaje a así como de, ¡wey! Es Mario Sunshine. Y es que vean ya... ¿Vieron ahí? ¿Cómo hizo ahí ese jaloneo? Así que vamos a ver muchos de esos glitches, como glitches raros a lo largo de este gameplay. Estos niveles sí incluso me han hecho llorar, ¿eh? Hay... Hay anécdotas donde... Amigos, familiares, gente me han encontrado jugando Mario Sunshine. Y... Las lágrimas. Y es que nada más chequen este nivel de... De ser des. Vean cuántas cosas sucediendo al mismo tiempo. ¿Cuántas geometrías moviéndose? Espacios ultra chiquitos donde tienes que caer. ¿Y dónde? Salto raro. Te caes. Llegué hasta Mario Odyssey. Porque... ¿Cómo amé? ¿Cómo amé ese... Pinche juego? ¡No! ¡No! Aquí lo que tengo que aprender a masterizar es el helicóptero. Helicóptero, sí. Ay, creí que ya me había muerto, güey. Vean. Mario se agarró con el dedo gordito. Y pasamos a la siguiente etapa. Aquí pasamos corriendito. Nos vamos hacia adelante. Y es que aquí lo que no tenemos y se extraña mucho es el long, long jump. Ahí brinqué, amigos. Ahí brinqué. Se los puedo afirmar que ahí apreté el botón de salto. Y el botón de salto me dijo... ¡Fuck you! Si esa vida se llega a ir de mi lado, va a ser peligrosísimo. Un soplo de vida en esa oportunidad. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Es la estrella número... El solecito número 4 por el que vamos. Y ya se nos complicó demasiado. Pero después de esto vienen otros soles... ¡Ah, qué ladrón! Otros soles súper fáciles. Y después llevamos otros más difíciles. Unos más tardados, unos más cortitos. Y así nos vamos. ¡Mario! 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 Y este es el primer nivel de este estilo, ¿eh? Imagínense cómo se van a poner los demás. ¿Vamos por la vida de golosos o ya nos vamos? Ya nos vamos, ¿no? ¡Vámonos! La rola de los changuitos. Vamos primero a derrotar a este enemigo que nunca habíamos visto. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces, hijo? Ya, muérete. Y así sacamos este difícil que... ¡Ah! ¡Ay, no! Este tiene doble round. Este es tenor de chocolate. ¿Me alcanzan a ver? Este es de chapocote. Directamente es de chapocote. Entonces, o sea, la mancha se queda más pegada en los pigmentos. Pues bueno, vamos a ir a rico hardwood. Aquí vamos a hacer un pequeño truquito. La forma xenomenoide de hacer las cosas. Para llegar hasta acá, subimos. Y ardió la nariz. ¡Bum! Aquí parece que ya lo derrotamos, pero ¡Bum! ¡Bum! ¡Regresa! Pulpín. Strikes back. ¡No, no, 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 no! ¡Hijos! Ya nada más nos quedan tres rayitos de sol de vida. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Su frenariz. Y así se derrota a Piti Pian, ¿no es cierto? Al calamar maldito de Rico Harbor. De guachito Rico Harbor. Vamos a recolectar las momedas rojas. La dos. Mira, ahí está, un pájaro que vuela y nos tira a sus popochis. Bueno, una moneda roja, sí, claro que sí. ¡Sóplame esta, perro! ¡Sóplame esta! Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Última moneda, última moneda. ¡Uf! No me fijé dónde salió la... No me fijé dónde salió el solecito. ¿Dónde sale el solecito? Amigos, ayúdenme. No sé dónde deje mi estrella. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ya vieron? ¡The lobby! ¡No! Y vamos por nuestro solecito número... ¡Sin! ¡Sin! Ya estoy un poco cansado de derrotar estos monillos. Este, este, este sí anda necio, eh. ¿Mario qué? ¿Mario qué? Ya sé cómo, cómo hay que ganar este... ¡Shot! 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 Ahí está Javi, ignorando el chat. Digo, ignorando el stream y jugando Animal Crossing. ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya, ya quedó, ya quedó! ¡Chin! ¡No, man! Si ya sabes cómo es Javi, ¿para qué lo invitas? Ya sé, ya sé, ya sé, ya sabes cómo es. Y lo peor es que quedó aquí. Está, está, este, está documentado. Sus cochinadas ahora están documentadas en este video y posterior edición de MarioX23. ¡Libremos, libremos! ¡Ya está, ahí está, ahí está! Y sale a flote el edificio del Lighthouse. Hablamos con... Bañamos al romerito. Y vamos a ver si nos habla. ¡Gracias, Mario! ¿Y ya? ¡Gracias, tu abuela! La duna... Butzan Castillo Secreto. ¡Ah! Ahí está el castillo. Nos vamos a este nivel que es nuestro segundo nivel sin flood. ¿Y ahí cuál es la lógica? O sea, entras a un castillo de arena que evidentemente tiene salida del otro lado. Pero ¡pum! Hay una dimensión desconocida. Rueguen por mí, amigos, porque aquí el camino de arena se desvanece bajo de nosotros. Dejándonos caer al abismo. Arena, 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 bloque. Ok, ok. Vamos a tener que subir. ¿Es aquí? Arena, 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 bloque. Ya, uff. A la primera. La canción de los monitos. Que se siente feo, ¿no? Da como ansiedad. Este... Como que sentir que Mario está agarrando a Centón es un clavo diminuto. Literal daño colateral. Es bueno, es muy bueno este chistro, es muy bueno. Pity piraña, contraataca. Vamos para el cablecito de acá. Que nos lleva a la nueva guarida de Ptey. La piraña Ptey. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡No! ¡No! Uff, ya le di, 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 ya le di. ¡Mamá, ya le di! ¿Qué, qué, qué ahora? ¿Qué, qué, 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 a mí? ¿Qué, qué, qué, a mí? ¿Qué petapata? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso, eso, eso. ¡Pasa, carnal! Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Hay que esperarse a que abra la pinche boca y tarda un buen... Que no importa qué tan obeso estés. Siempre puedes girar para aventar a ir. ¡Bum! ¡Bum, bu, 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 bu! Ahí está, ahí está, sentón, sentón, sentón. ¡Bum! Y vamos a echar la guita. Ahí estás, ahí estás, ahí estás, brother. A ver, ya te aterrizamos y... ¡Muerte, alpiti! Solecito número 7. ¡It's me, Mario! Empezamos mi aventura en la Isla del Fino con algunos problemas técnicos. Pero rifándonos como siempre, en el siguiente capítulo habrá menos PowerPoint. ¡Ya lo averiguaremos! Nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenoide, donde tal vez, y solo tal vez, ¡no me manche de chapopote! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!